Y debemos recalcar, en verdad, el Partido Socialista Unido y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña, esto es un acto de acompañamiento al comandante, esto es un acto de amor hacia el comandante, esto es un acto de solidaridad con el comandante Chávez, nosotros andamos en campaña, si anduviéramos en campaña, aquí estuviera Chávez. Amigas y amigos, nos vamos hasta el Estado Sucre con nuestro compañero Jesús López. Y el Santo Bosu, daremos el ejemplo que Caracas dio, porque el pueblo está en la calle, respaldando una vez más a su comandante en jefe, al comandante de la revolución, al comandante Chávez. Y desde aquí le decimos, el comandante se queda, se queda. Aquí está el Partido Socialista, el partido de Chávez. En verdad, el Partido Socialista Unido y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña, esto es un acto de acompañamiento al comandante, esto es un acto de amor hacia el comandante. Vamos a ver, camarada, la gran misión 7 de octubre, donde una vez más esa oligarquía va a llevar más palo que una gata a la droga, porque el pueblo, el pueblo ya decidió, la mayoría del pueblo venezolano decidió acompañar la revolución y acompañar a Chávez. En verdad, el Partido Socialista Unido y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña. Aquí el que manda es Chávez y la revolución. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Sucre! ¡Viva Chávez! ¡Una bulla! ¡Viva Chávez! Saludamos a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, a los patrulleros, patrulleras del partido, saludamos al gran polo patriótico, junto al comandante Chávez. Le decimos a esa oligarquía, estos señores que creen dueños o se creen dueños del país, todavía creen que aquí hay un pueblo dormido, un pueblo que ellos pisotearon, atropellaron, hicieron lo que les vino en gana, pero resulta que este pueblo de Chávez, este pueblo revolucionario, ya despertó y el pueblo venezolano, se ha convertido en un gigante que jamás, nunca va a volver a dormir y más nunca vamos a volver a permitir que estos contrarrevolucionarios, que estos apátridas regresen a gobernar. ¡Viva Chávez! De todos los que acompañamos al Presidente Chávez, pa'lante, pa'lante, comandante. Son diez, son diez, son diez millones, son diez. ¡Son diez! 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 el lugar, organizarnos para esa gran batalla del 7 de octubre, el despliegue de las patrullas. El Partido Socialista Unido y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña. Nosotros ratificamos que las calles le pertenecen al pueblo revolucionario, no a la oligarquía. Las calles son del pueblo y no de la oligarquía. Ellos pretenden siempre tratar de provocar a nuestros militantes, de montar su show, una cuerda de irresponsables. No tienen moral para dirigirse al pueblo porque no tienen patria, no tienen proyecto, no tienen cabida en esta revolución porque son unos traidores de la historia y ya más nunca van a volver a traicionar al pueblo de Bolívar. No se equivoquen, pretenden amedrentar nuestras fuerzas con sus fuerzas fascistas, con sus cuerpos de policía. Seguir organizándonos rumbo a la gran victoria del 7 de octubre, a organizar el despliegue casa por casa de otro hombre leal al comandante Hugo Chávez que ha demostrado su lealtad por encima de cualquier cosa y por encima del odio de esa derecha fascista. Dios dao cabello rondón. Bien, usuarios usuarios del Sistema Nacional de Medios Públicos allí veían entonces la participación de Tarek El Aysami, candidato a la gobernación del Estado Táchira, que hizo énfasis en su discurso a la unidad, a la organización para lograr una victoria contundente este próximo 7 de octubre. Ahora vamos a escuchar al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. ¡Sucre! ¡Sucre! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! Y hoy, cuando la derecha fascista anda en la calle tratando de engañar al pueblo una vez más, este pueblo ha prendido, y ante el disfraz de la oligarquía, ante el disfraz de la burguesía, el pueblo en la calle defendiendo su derecho, defendiendo la revolución, defendiendo al comandante Chávez. Nadie, nadie se confunda, compañero, con mensajes de amor desde la derecha. Esos mensajes de amor traen veneno. Ese mensaje de amor es el mismo del 27 de febrero, que hizo que un pueblo saliera a la calle para más nunca regresar. Ese mensaje de amor de la derecha está envenenado. Ese mensaje de amor de la derecha hay que descubrirlo y decírselo en su cara. Están tratando de engañar al pueblo, pero este pueblo cambió para siempre. Este pueblo tiene un líder, este pueblo tiene un proyecto, este pueblo tiene una revolución. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Compañero, nadie, nadie coma chantaje. El Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico debe seguir en la calle haciendo su trabajo. Nosotros no somos violentos. Los violentos son ellos. Son ellos los violentos. Y ahora quieren aparecer y disfrazarse de corderos. Lo decíamos ayer, que se quiten el disfraz, que ya carnaval terminó. Ya pasó Octavita, que le den la cara verdadera al pueblo y háblenle de su proyecto. Háblenle de su proyecto, un proyecto entreguista, de entregarle la patria a los imperios del mundo. Empezando por el imperio norteamericano. Miren, señores de la oposición, no jueguen con este pueblo, que este pueblo está tranquilo y feliz con Chávez. Pero si se meten con este pueblo, van a recibir una respuesta contundente. Una respuesta que los va a hacer retroceder. ¡Chávez! 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 No les extrañe que en su disfraz mañana diga el candidato a la burguesía que nació en Irapa, o que nació en Casanay, o que nació en Cariaco. Ahora es un burgués y debe recibir el trato que deben recibir los burgueses. Ellos odian al pueblo venezolano. Ellos no quieren al pueblo. El Partido Socialista Unido y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña. ¡Chávez! 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 El grupo del comandante Chávez, que lo lleve la victoria del 7 de octubre. ¡Chávez! ¡Te lo decimos! 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 ¡Al comandante! ¡No lo tumban los cifrinos! Y el comandante Chávez, con la valentía, con la interés que siempre ha tenido, ha salido al frente a decir qué es lo que tiene. Ha salido al frente a decir cuál es su tratamiento y ha salido a decir que volverá y vencerá y estará aquí el 7 de octubre en las elecciones. ¡Palante, comandante! ¡Palante! ¡Palante! ¡Palante, comandante! Se autoenamoran, se paran frente al espejo y comienzan a decir, no, Chávez no va a ser candidato. Pues Chávez sí es el candidato a la revolución bolivariana, del pueblo, del socialismo, del Partido Socialista Unido, del gran polo patriótico. Mano segura no se tranca. Mano segura no se tranca. Nosotros tenemos la mano segura y el 7 de octubre nosotros vamos a ganar en todo el Estado, Sucre y en toda Venezuela con el comandante Chávez. El Partido Socialista Unido y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña porque ellos no tienen ningún derecho de truncarle el futuro al pueblo de Venezuela. El comandante no se va, si no se va, si no se va, si no se va. Y aquí es muy sencillo para el pueblo de Venezuela escoger, es muy sencillo para el pueblo de Venezuela escoger. Los que quieren patria están con Chávez, los que quieren patria están con Chávez, los que quieren patria están con Chávez. Los que quieren patria están con la burguesía, los que quieren patria están con el imperio, los que quieren patria están con el capitalismo. No es complicado escoger. Todo aquel que sienta un poquito de amor por este país tiene que estar con Chávez, tiene que estar con el pueblo, tiene que estar con la revolución. Pero eso no llega solo, compañeros, hay que hacer lo que suceda. Por eso las patrullas del Partido Socialista Unido de Venezuela, los patrulleros y las patrulleras en la calle, día y noche, revisando, supervisando, visitando a los compañeros. Las compañeras, compañeros, o es con la patria o es con el imperio. O es con la patria o es con el imperio. O es con Chávez o es con los ven de patria. Y yo creo que este pueblo decidió desde hace tiempo que es con Chávez. Este pueblo quiere al comandante Chávez. Este pueblo está identificado con el comandante Chávez y con su proyecto revolucionario. Ellos tienen muchos recursos y se van a valer de esos recursos para tratar de engañar al pueblo. Pero este pueblo ya aprendió. Este pueblo tiene que darles una lección. Cuando vengan para acá, para Cumaná, el día que vengan, que vaya la juventud del partido y le pregunte, Epa, Cifrino, ¿cuál es tu proyecto? Porque ellos van a eliminar todas las misiones. Compañeros, olvídense de Gran Misión Vivienda. Porque ellos la van a eliminar. Porque ellos no creen que al pueblo haya que entregarle vivienda, sino que el que tenga plata es el único que tiene derecho a tener vivienda. Ellos van a eliminar la Misión Sucre. Ellos van a eliminar la Misión Riva. ¿Van a eliminar el barrio adentro? No lo van a hacer. Porque Chávez seguirá siendo el presidente después del 7 de octubre. No lo van a poder hacer. Ellos dicen, no, vamos a mejorar las misiones, mejorarlas, eliminarlas para ellos. En este momento ya hay más de 2 millones de compañeros y compañeras de la tercera edad recibiendo su pensión del Seguro Social. ¿Ustedes creen que ellos van a seguir pagándole a su viejito? No, no, porque ellos entienden, eliminar la pobreza, que se mueran los pobres. Y debemos recalcar, en verdad, el Partido Socialista Unido y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña. Esto es un acto de acompañamiento al comandante. Esto es un acto de amor hacia el comandante. Esto es un acto de solidaridad con el comandante Chávez. Nosotros no andamos en campaña. Si anduviéramos en campaña, aquí estuviera Chávez. Bueno, y habría que tener como 10 calles estas para el comandante. No, compañeros, el 7 de octubre hay que ganar por nocaut, por una inmensa mayoría, para que ellos no tengan ninguna opción de inventar algunos hechos de violencia. De inventar hechos de violencia en la calle. De tratar de desconocer el triunfo del comandante. Desde aquí nuestra solidaridad con todos los patrulleros y patrulleras del Partido Socialista Unido de Venezuela y del polo patriótico que andan desplegados. Ante la agenda de violencia de ellos, nosotros predicamos con la paz. Por eso el partido anda en la calle, atendiendo al que más necesita, predicando con la paz. El único que garantiza la paz en este país se llama Hugo Chávez Fría. El único que garantiza la estabilidad es el comandante Chávez. El único que garantiza la independencia es el comandante Chávez. Comandante Chávez, desde aquí desde de Cumará, le diré, le decimos, ¡Usted vivirá y vencerá, usted vivirá y vencerá independencia y patria socialista! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el Estado Sucre! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva el pueblo de Sucre! Bien, eran palabras entonces del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Hoy vimos dirigentes del PSV, pues, hacer su discurso, su llamado a la unidad, su llamado a la unidad y a la Organización de las Fuerzas Revolucionarias para obtener una victoria contundente este próximo 7 de octubre. Pero no solo acá en el Estado Sucre se están dando actividades como esta, también en el Estado Caraboy. Para reportarnos está nuestra compañera Dayana Querales. Dayana, te escuchamos. Buenas tardes, usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos. Nosotros continuamos aquí, despleados en esta gran movilización que el pueblo carabobeño está realizando. También ha hecho presencia el Coordinador Nacional de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela para estar presente en esta movilización que el pueblo carabobeño está realizando, no solo para respaldar y acompañar al presidente Hugo Chávez, sino también para ratificar este compromiso para la próxima victoria del 7 de octubre. Escuchemos. Un saludo bolivariano y revolucionario a este pueblo de Carabobo. ¡Viva Nicolás! ¡Viva el comandante Hugo Chávez! ¡Pa' adelante, pa' adelante! ¡Pa' adelante, comandante! ¡Pa' adelante, pa' adelante! Desde ya estamos anunciando la victoria contundente del 7 de octubre con nuestro comandante presidente. Por ahí andan el candidato Mahunche tratando de manipular a nuestro pueblo, tratando de mentirle a nuestro pueblo. El Partido Socialista Unido y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Ese grito, ese grito recorre el país, ese grito se está transformando en organización popular, ese grito es el grito de la victoria, es el grito del pueblo consciente, es el grito del pueblo que quiere seguir siendo gobernado por nuestro comandante Hugo Chávez. Por eso es el grito de no volverán, se queda, se queda, se queda, mi comandante se queda, se queda, así es compatriota. Mi comandante se queda. La demostración de que el comandante Hugo Chávez se queda es esta. ¡Son 10! ¡Son 10! Y esos 10 millones, oiga compatriota, ese es el compromiso de nosotros los revolucionarios para poder garantizar ese triunfo que ya tenemos asegurado y tener una victoria contundente que garantice la paz en nuestra patria, que garantice la... Amor, amor, amor con amor se paga, amor, 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 amor con amor se paga, amor, amor, amor con amor se paga Esa victoria del 7 de octubre es la garantía del vivir bien, del vivir mejor, de la calidad de vida Esa victoria del 7 de octubre es la garantía de que avanzaremos por los caminos ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el comandante Hugo Chávez! ¡Viva el pueblo de Carabobo! ¡Viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! El pueblo por Chávez conquistaremos la más inmensa victoria el 7 de octubre de 2012 Para decirle a los majunches, a los entreguistas, para decirle a la derecha ¡Esta patria no se vende! ¡Esta patria no se vende! ¡Esta patria tiene a Chávez! Y al señor Pollo... ¡Al señor Pollo le decimos! ¡Recoge tus perones! ¡Que esto se cae de Maduro! ¡Que recoja tus perones! ¡Que el gobernador de Carabobo a partir del 16 de diciembre se llama Nicolás Maduro! ¡Donde el enemigo tratará de mentir, tratará de tergiversar, tratará de desestabilizar ¡Las calles son del pueblo, no de la burguesía! ¡Y en estas calles nos mantendremos organizados, desplegados, unidos, el gran pueblo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Y con esa unidad y este pueblo y nuestro líder celebraremos el 7 de octubre la más grande victoria, hermanas y hermanos! ¡Independencia y Patria Socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡No se va! ¡Una, no 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 se va! Escuchábamos las impresiones usuarios y usuarios del Sistema Nacional de Medios Públicos de la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela que hoy ha acompañado a todo el pueblo carabobeño volcado en las calles del municipio de Huacara y además para ratificar toda la victoria que se va a vivir el próximo 7 de octubre ha sido toda una fiesta popular la que hemos tenido la tarde de hoy es la información que a esta hora podemos ofrecer desde Huacara, Estado Carabobo con ella retornamos con ustedes a Caracas, adelante compañera Dayana Querales con información desde Huacara, Estado Carabobo con la alegría del pueblo venezolano que pide por la pronta recuperación del presidente Hugo Chávez despedimos el presente avance informativo de la noticia continúen disfrutando de nuestra programación y debemos recalcar en verdad el Partido Socialista Unido y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña esto es un acto de acompañamiento al comandante esto es un acto de amor hacia el comandante esto es un acto de solidaridad con el comandante Chávez nosotros no andamos en campaña si anduviéramos en campaña aquí estuviera Chávez bueno y habría que tener como 10 calles estas para el comandante y la red nacional de radio y televisión